Música Que tal amigos y amigas de minecraft Como estan todos señores bienvenidos a un episodio mas aqui en oasis Y bueno vamos a continuar con este show Que teniamos 29 y medio de xp Vale Pero lo que queria era sacar un poco mas de experiencia Para poder encantar tan siquiera una sola cosa Y vamos a A ver que que hacemos Ok yo creo que quemamos esto A ver si nos da xp Que es lo mas seguro Necesitamos hacernos un Pues este libro de encantamientos Como se llama asi no? Libreo de encantamientos o como se llame Oh che pero no nos trajimos Puta no nos trajimos un monton de cosas Que necesitamos 4 de Ok tenemos Bueno Ah déjame checar Listamos 4 Bueno aqui lo vemos no? 4 obsidiana de 2 diamantes y un libro Ok 4 obsidiana Ok vamos a ver Si se me alcanza Hijole pero No saben que vamos a ahorrar lo mejor Aunque traigamos de 2 en 2 no hay problema Pero vamos a ahorrarlo señores Mientras Se esta quemando eso Vamos a Pues a plantar nuestras Verrugas del nether No? Que les parece Vamos a hacer aqui un Especie como de Patiecito Para poder plantar No? Con el calor del desierto Pues Nos va a poder ayudar Esto Ok Verrugas del nether Hubiera traido mas de esta tierra Wey Porque se Bueno ahorita vamos a ir para alla No hay pedo Si miren Nos falto Este Quiero traer mucha mas Mucha mucha mas No? Entonces Ahorita vamos para alla Ay que pendejo Ahi no le queria quitar Bueno ahora vamos a tener que quitarle esto Para que se Este parejo No? Y aqui vamos a Plantar verrugas del nether Del nether Ok Vamos a guardar lo que Lo que Obtuvimos alla Aqui no? Serian estas madres Esto por si acaso Esto Esto Cosas No? Cosas Encontramos un chingo de petos Y Pendejada y media Wey Vale Esto tambien Pinche cuarzo Feo Fuck it Eh ok Tenemos 9 Vamos a hacer libros tambien Acá no ha terminado nada Fuck Este Vamos a hacer un poquito De todo No? Oh es que traigo un libro En Aqui Miren Pero es porque Oh Que bien Este Es porque vamos a hacer Bueno Mucho lo voy a bajar Vamos a hacer Vamos a hacer Como se llama esta madre El Pues el libro de encantamientos Esta mesa de encantamientos Se llama Vale Esta madre Aqui Listo Uy Madera Gracias Esto aqui Esto aca Y vamos a cortar los libreros No? Esta haciendo De noche Los librerines Que es lo que llevamos aqui Vale Pues peor es nada Eh La neta Este Ok Vamos a ir por Verrugas Verrugas No es cierto Vamos a ir por Arena de almas Y vamos a ir por Como se llama esto? Esto Pues si No No es Arena Podemos tener piedra Para quemar Eh Mira lo Pinche lag Hijo Hijo de la burger Ok A que vamos a venir? A que venimos? Bueno Vamonos para alla Que era donde estaban Todas estas madres Es que de aqui Ya no se le puede sacar Mas provecho Digo es que pongo Mobs Mobs Perdón A la goma A la goma Biches Yo otra vez no me traje el arco Para enseñarles eso Miren Chequense A la goma Todo Wey Ven Eso que pedo Ay 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 No 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 Miren Desde aqui veo un cofre Este se cae A ver No este no se cae Aqui Este si tiene Support Pero no confio Asi que Venga su madre Ok Ya no se ni a que venimos Banda Se que venimos Por arena de almas Miren Alli hay No Pero Y luego Y luego Ese es el problema Que no se Por que mas venimos No O si venimos Por lava Ya me acordé Muy bien Chido Desde que nos fuéramos Vamos a tener que Darnos unos dos o tres Paseos Antes de De regresar Porque Estamos lava Y no estoy No estoy como Con una altura Que digas Wow Estoy cerca De la lava No Estoy en En algo Muy alto Muy muy alto Fuck Rayas Ven aqui Verrugas del Nether Yo quiero Cosechar Las mías Quiero cosechar Las mías Ok Aqui hay lava Esta me la voy A chingar Es como De la mas facil De conseguir Wey Ok Se esta quitando Alla abajo Hay algo No Alla abajo Hay algo Pero no se Si es una cueva O que tu vas A la burger Ya De plano No Miren Aqui con tabia de arena Chale O es hasta alla abajo Ok Puta Es que no tengo Ninguna Así que diga Cerca No Fuck Es que A huevo Tengo que Bajar Una cueva Se acuerdan Donde estaba Cayendo lava Que me agarro La lava Ah Estaba aqui Vale Aqui esta Pero aqui Voy a tener Pedos Pedos Justicieros No A ver Vamos a ponerle ahi A ver Si no me quema A ver Ok Si era ahi A huevo Yes Ya tenemos Los dos primeros Cubitos Nos faltan dos Pero ahorita Que se quite esto Que me dejen avanzar Coño Ok Ya se que voy a hacer ahorita Aqui hay otro De lava Miren Justamente Entonces aqui Vamos a ponerle un waypoint No En rosita Lava uno No Uy wey Se ve medio aca no Se ve rarón Pero bueno Es el pinche punteque ese Vale Es para saber Que ahi hay lava Y que esta cerca Wey Porque si no Me va a costar un chingo Un chingo Un chingo Un chingo Un chingo Que locochon Que locochon Esta este pedo Oh No se si es para arriba No No Si es para arriba Va Cámara Uh Arro pues Uy Porque nunca traigo el pinche Vale El pinche este Arco Ahorita que regresemos Vamos por el arco Banda Para que ustedes vean Como se cae eso Bueno No se si con las ultimas Las actualizaciones Pase pero No las ultimas Pero antes Recuerdo que Yo recuerdo bien Que pasaba eso Entonces tu decías Pues YOLO Y YOLO Cabrón No No mames Que espera Poco traigo Yo obsidiana No No es obsidiana Me mintieron Ustedes Son tan malos Lo Ni siquiera Lo había puesto Ahí Pero bueno Vale pues Esto va a ser Para la mesa De encantamientos Ya tenemos Ahí los diamanturgos Me pusieron Tres a propósito Si se se vio en cuenta Tres diamantes Así como Para que yo Hiciera un pico We Pero no mami No se vean Lo que yo He ocupado De este pico He estado haciendo Picos de piedra Mi bloque Acá se están Los cactus Ese Ok Ya está esto Muy bien Quema Esta madre Puta Ni así We Fuck Ok Vamos a dejarlo Ah no 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 Vamos a ir a nuestro Arco Para que les Para que les enseñe Pues Como se ve ese pedo Se ve cagado Ok Esto lo pongo Aquí Esto aquí Esto aquí Esto también Ya nos faltan Dos Dos y un libro Que está eso Ok Esta madre Que chingados Aquí Para tres caballos De oro Y uno de De plata ¿No? Por así decirlo De oro De oro De plata No tengo de diamante Turbo La pirámide Allá A la lejanidad Que bonito Que bonito Que bonito Ok Como que a veces Las huecas Actúan algo Extraño O más bien Yo soy extraño Vámonos Vamos por la lava Vamos por la lava Vamos por la lava Espérate Pinch madre Lava Uno Lava Dora Puta Cuando no necesito lava Me dejan hasta abajo Wey Donde está toda la pinche lava Y cuando Necesito No hay nada cerca Digo Tengo que bajar a huevo ¿No? ¿Si será por acá? Pues si Si es para acá Va Va que va Wey Ah Me traje los ladrillos Fuck Bueno Con estos A ver ¿De dónde Goté Esa madre? Ok Oh Chet Pero sabe Bueno A ver Si la armo No No la Es que no Está ahí Justamente Vale Ahí se ve Dos, tres Ahí está Yay No agarro aquí otra No va Que porquería Wey Que porquería Nada más eres amamado O sea Que pedo Wey Vamos a buscar a la lejanía A ver si hay Si hay más Ya nos falta un Un pinche tam Oh acá hay A huevo Dejen checar bien aquí Oh Miren Ahí hay Ah Está muy lejos Está muy lejos Que hueva Aquí le corté Porque había Dos caminos Pegaditos No Uh Pero esa es Cascada Wey Esa es Cascada Ay Pinche No me hagas Mamadas Es que brinque Justamente Cuando di el salto Se laggeó O eso fue la causa Del lag En otras palabras Ok Yo creo que Es el arma Órale Aquí Órale Qué loco Aquí hay una huevita A ver Llegale No hay No hay nada Va 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 chido Aquí Tengo que lograr Sacar esta pinche lava Ahí está ¿Eh? Soy todo un profesional Oh Aquí Qué pedo Está como que Muy bien hecha Esta cueva ¿No? Ya con esta expilla Ahí está Ya soy 30 Ya me vale Gorra ese pinche cuarzo De ahí Oh Es para acá Va Que va Ya me lo terminamos Mis chavos Con esta serie Ya merito Esto es Ya chingue Su madrón Nada También lo voy a romper Yolo No mamenlo A mitad de un nivel Fue lo que me dio Güey Qué loco Qué loco Chón A ver Aguanten Ah no No era con ese Era con este White points Lava Home Este Off Back Exit menu Oh Espérate tú Qué era Y ya se quitó El punto Rosita Ahí Oh Miren A ver si Vamos a ver La de la flechota ¿Se acuerdan? Antes de irnos Vamos a ver Lo de la flechota Esa de De grava Para Para tirarle Una flecha Para ver Si todavía Es como antes ¿No? Oh Como que Por aquí No era What Qué pedo Ahora si es por aquí Muy bien Vamos a ver Ese pedo ¿No? De la flechota De grava A ver si se puede Tirar con Con una flecha De Normal ¿No? X XD 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 Porque Yo recuerdo Que se podía Y que era divertido De hecho Cuando no había Nada que hacer En minecraft Hacia eso Wey Recientemente Había salido El cuarzo Apenas Y Y decía Bueno pues Qué pedo Pues debe de haber Algo más Y no había Ni madres más ¿No? Pero Pero la cuestión Estaba En que empezó A salir Que había Grava También En el infierno Y era de Wow Qué pedo Miren ahí está Esa madre Vale Era como de Qué pedo Con eso Pero la grava No flota Y la chingada ¿No? Le damos En medio A ver No No pasa Ni maíz Antes Si se caía Le dabas Con la flecha Y se caía Por el peso Según El peso Acumulado O sea Que Era más bien No por el Por el peso Uy pendejo Uy no mames Era más bien Porque Tú le ponías Algo encima O sea Algo que La tocara Hacía que se caía O sea Si tú agarrabas Y la tocabas Hacía que se caía Era un cofre Pero fue el primero Que agarramos Creo Era donde estaban Los tres diamantes Camaronis Camaronis Ok Wow Ahora si Vamos a sacar Ese pedo Ah pendejo Si estaba bien Ok Está Muy bien Salieron juntitos Eso me agrada Ya vamos a tener Mesita De encantamientos Ya nada más Nos faltaría Oh shit Este pinche agua What Que pedo Que pedo Que estaba Tardando mucho Ahí está Ya tenemos Ya tenemos Ya nada más Nos faltaría Hacer los libreros Obviamente darle más De comer a las vacas Para ver que haya Más vacas Y de más madre No Y lo que serían Los cactus Es y ya terminamos La serie Señores Como ven Serían dos Este libro Y esta madre No Ok Sería esto así Luego esta así Y este Tarán Muy bien Youth Great No acá Youth Great Pon la serie Metal Slug Metal Slug Metal Slug Metal Slug Ok Vamos a poner este pedo De la arena Arenita Arenota Arenita Arenota Me sobró un chingo Igual podría ser Uno por acá No X Ok Vamos a dejar esto Allá Y Las verruginas Vale Verruginas Del Neter ¿Qué serán Las verrugas Del Neter No sé Yo no me imagino Ni siquiera Que sean plantas De hecho Como lo dicen Si son verrugas ¿No? Órale No alcanzaron Que lo Oye Este ya creció Órale Que bien Van creciendo Rápido Déjenme quemar Esta piedra roja Que traigo Ok Y Dejar Las cubetas Dejar Las cubetas Pero por acá ¿No? Vamos a hacer Ese cuarzo Este cuarzo Este cuarzo Mucho cuarzo Mucho cuarzo ¿No? 31 Yo no lo quiero Yo así tengo Un montón De pendejadas Güey Guardo un montón De porquerías Güey La neta Lo que son ¿No? Y pues No mames Yo no Jeje Porque ahí De hecho Lo iba a hacer Este ¿Cómo se llama Esta madre? Pero Ya mejor Dije No pues ya mejor Lo ponemos ahí Uy 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 Esa madre Si parece un creeper Gigante Cabrón Mucho huevo Con ustedes Mucho huevo Vale ¿Quién quiere comer? Órale Cuarteto ¿A dónde ibas Vaquita Oigan Se me habían salido Unas vaquitas ¿No? ¿Dónde quedaron? ¿A poco se fueron? No mames ¿Se acuerdan? Se me habían salido Dos vacas ¿Se murieron ¿O qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué? 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 No recuerdo Ni qué les pasó Wey Lol Completamente Lol Miren esto Ya como está Chido Lo de las papas También Esto ya me iba a Le gorro Que se quede así A ver pues Ahora sí Vamos a cocinar Papitas Que loco Y tenemos Los ladrillines Que según yo Eran así Ok Esto no me sirve Pompito Pero bueno Un chingo De esmeraldas Wey Y ninguna puta Le acerca Wey Ok Vamos a tirar Cosas A la goma Vamos a poner Esto Que debería De ir ahí Vale Nada más Nos faltaría Ir armando Poco a poco Los libreros Esto también Llenarlo ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que la verdad Pociones No tengo muchas ganas De hacer Faltan los caballos Fuck Tenemos esto Que quería yo Hacer unas tijeroas Desde hace un chingo 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 De tiempo Van ¿Ven? Por esto Que loco ¿No? Que locochón Es que se ven Más verdesotes Estos ¿No? Bueno Pero es que Lo tengo que poner Uno que no Lo voy a quitar Para que Puedan crecer Bueno Esto era lo De lo más Principal Que se tenía Que hacer Wey Y no pude Porque no tenía Pues los pinches Lingotes Y ya casi Terminando la serie Lo estoy haciendo O sea Está cabrón ¿No? Está cañón La banda La neta Me falta Talar esos árboles Ok Y ahora si Ya tendría yo Para talar Que serían Con oro De hecho Lo podría hacer Con oro Porque no voy a A ocuparlo Para nada más ¿No? Ok Esto es arena Vamos a dejar Todo esto Acá adentro Bueno Algunas cosas ¿No? Dejar algunas cosas Como esto 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 Quiero hacer De estas vallas Es que realmente Sería más fácil Hacer vallas De piedra Porque las sacas Más fácil ¿No? Bueno Esto así lo dejamos Arenisca Y en serio Yo no tengo Arenisca Se me fue Muy rápido ¿No? Ok Y si hago Aquí esto Tengo 13 Arenisca 10 flechas Esto Ok Ok Aquí hay una De estas ¿Saben? ¿En cuántas series Hago Un hacha De oro? Futa Si acaso Han habido Dos series Que he hecho Eso Y no lo vuelvo A hacer jamás Está cañón Está cañón Ok Esto aquí Lo guardo Bistec Aquí Los panes Los panes Ok Bueno Vamos a darle A los arbolines Que vamos a necesitar Madera ¿No? Que no creo que Bueno Si me alcanza Para hacer este Lo de los caballos Pero El problema No está en eso ¿Me entienden? El problema Está En que me voy a acabar La madera No voy a tener Madera Ok Vamos a darle Acá Tienes espinos Puleros No tiene nada De madera Voy a poner Robles Este si creció Con cuarzo Pues ni pedo Yolo Yolo Swag ¿No? Cámara 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 Vamos a darle Este pedo ¿No? Ahorita voy por Los saplings De De roble Wey No quiero Un mundo de pinos No mami Pinos En un lugar De ese tipo Se ve mal Wey Digo Pensándolo Como si fuera Realista ¿No? Y tú lo ves así Aquí en Minecraft Que dices Bueno Pues no tiene Ningún Una cosa que digas Pues bueno Se ve feo Wey Pero realmente Si se ve feo Es lo peor Wey Agárralo No mames ¿Qué peor Ah Está por aquí Está por aquí ¿Ven? Ahí está Sapling Muchos saplings What the fuck Aquí si da bien Un montón Vamos por los saplings De roble Vale Ok Saplings De roble Son estos Saqué 10 Ahorita Y faltan ¿Eh? Lol 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 Uy Güey Bueno Uno Dos Tres Cuatro Miren hasta acá Puta me sobró uno Es neta ¿Por qué esto está hasta acá? No entiendo Debería ir como por aquí A ver Tres Cuatro Cinco Para que quede en medio Si hay ahí ¿No? ¿Quién sabe? Ni siquiera está en medio Pero No, no, no No está en medio Aguanten Ahí Este blanco ¿No? Hay que crezca como pueda Y Vamos a ver Si no Hay que irme otro Vale Vale Más saplings Aquí muchos Más saplings Y es que quería Que me sobraran Banda De este árbol Es del que quiero Pero quiero Lo quiero Bueno Eso si me gustan También Esos los voy a dejar Ahí Ni los voy a quitar Pero todo lo demás Si lo quiero De este árbol Que faltaría aquí Otro hasta atrás Y este ¿No? Creo que si son todos Si Me sobra uno Lo pongo aquí Sí Lo voy a poner aquí Vale ¿Qué otra cosa falta? ¿Qué otra cosa falta? Ya se me iba a acabar el hacha Y no se me acabó Fuck Fuck De foco Vale Ahora esta madre Maderita Puta madre Creo que es mucho ¿No? A ver así No mames No era nada Si no No es nada Son treinta y tantos Pues ya había De hecho ¿Qué pedo? Aquí están Miren ¿Dónde pongo a mis caballos? Aquí hay espacio Pero no Como que no se me antoja Ay hay madera ¿Qué es eso que está ahí? Flotando A la deriva Como un paramelo Mi pedo Aquí lo vamos a hacer No quería Pero pues ya que Es que si lo quería hacer Más grande Pero No hay chance No hay chance Banda Ah que pendejame Aguantenme Aguantenme Viento Si ahora si Ya se me acabó Esa madre Ok Esto es una puerta Oh puta madre Es que esta madera No me gusta gastarla Me gusta gastarla Que no Está fea We ¿No? Es más espacio Para los pollos Fuck ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con mi vida? Ahorita terminamos Los chavos Aguanten 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 Yo no quiero hacer Tres capítulos ya We Ya quiero terminar En el siguiente Esta se quita bien rápido ¿Qué pedo con mi vida? O les doy un hachazo Por burros Pollos burros Se acaba bien rápido Esta madre Estas vallas Las vamos a poner Allá arriba Brincale Pinche Menso No mames Es un bloque Wey Wey no brinca Un bloque Como de no mames No No mames Blue Changos Changos Bueno Que la canción Ahí está Ya sé que no va a alcanzar Para nada Pero No se puede Para que digas Wow Quedó chido No pues Chido tu pedo ¿No? Chido tu pedo Ahí está Puta Es que me faltan Las vacas Wey Esas no crecen rápido Son las que menos Crecen rápido Un diamante Para que Para que Pinche pala Wey Oro Y estas madres Tendremos Estapetos Wey Que tranza Huevo No mames Este ¿Dónde dejé La camina De las De las vacas Wey Un poco Las dejé Todas De travesía Fuck No necesito Aquí Está mal Aquí El cuarzo El cuarzo El cuarzo Vamos a darle Comer a Esas Pinches Vacas Vale Vale Ya Ya Pinches Monos No 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 Ok Vamos a utilizar El cuarzo Para algo Amigos Es que puta Pinche cuarzo Nunca Bueno Si sirve Para algunas Cosas Pero no Para tanto Y si lo pongo Para hacer El piso Como ven ¿Creen que Se vería Chido? Este episodio Le voy a poner Final Parte 1 Banda Porque Ya quiero Acabarlo Ya quiero Acabarlo 60 Bloques Vale Verá Se me olvidó Hacer la puerta De esto Tengo pala ¿Por qué estoy Haciendo esto? Con la mano Como para que aparte Tarde Más Más ¿No? También Ahí ¿No? What the fuck Ya Los libros No les voy a poner Ni madre Que se queden Así Vale 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 Es un lugar Sagrado Tan sagrado Que creo que Nada más Lo voy a utilizar Una vez Lol Uy muy bien Ahí está Ya por fin Cadrón Ahora ¿Cómo le haré? Quiero hacer unas escaleras Hacia arriba Uy Se ve chido Por adentro Excepto por esos pedazos Es que no me va a alcanzar Ahora no me va a alcanzar ¿Cómo ven? Chale Eh Deja de pensar Esta hueva Tengo que hacer esto Esto era lo que tenía planeado Realmente no le Hay otra cosa No No sé Como lo vean Usted Digo Ya que tenemos Este pedo Pues ya que ¿No? Luego aquí ¿Qué pedo? Chale We No tengo ni idea Yo no tengo ni idea Que chingados Le voy a hacer We No Tengo Ni idea Esto que tengo De De fuerza Lo voy a aventar Aquí se desaparece Y listo Hay huevo También No Ah Pinche madre Cortaba más rápido Con el de Piedra We Todo 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 Para poder Terminar Este gameplay Vamos a sacar Todo 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 Ya vi que es el regado por todos lados de esa madre Aguantin Ea, ea, ea Go, go Oh, aguantin Ok Vale Cinco, seis, siete Ah, que penderlo Bueno Ni Pepe Vale, creo que nos faltaba Oh, ahí ya tiene Nos faltan dos lados Oh No Uy Que hijo de puta Me espantó pinche árbol, güey Apareció de la nada Dije, ay, que pedo ahora ¿Qué pasó? Miren, las piernas ya llevan creciendo También Está chido No me fijé en ese hoyo, güey No me caí, que bien Aquí Ok Ya casi, ya casi la armamos, banda Eh, je, que pedo Pues creo que ya la armamos, ¿no? Sí Ya la acabamos La de los cactuses ya lo terminamos Ok, ahora vamos A por ellos, tío Vamos a quitar este pedo, güey Pues de las que se pueden, ¿no? Obviamente Nueve Me falta una de tres Oh, me falta una Ya no más Ahí está mi pinche campo de verrugas del nether, güey ¿No? Yay Vamos por los caballos Caballos, caballos, que venden Caballos, que venden Las a veces lo que le voy a hacer, las voy a matar, güey Blanco Café Manchadito Otro manchadito Están bien feos, la neta Sería uno negro O puedo matar a los caballos también De hecho Mmm Vale Déjenme pensar ¿Qué más podemos hacer? Miren, las pinches espadas que nunca ocupé Estas pendejas que no ocupé Estas también Tengo pico No, mames Tengo un montón de tonterías Esas tonterías las voy a tirar a la gama Porque ya no me sirven No, yup 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 Eh, ¿qué otra cosa? Creo que ya es todo, ¿no? No manches, vean esta madre El hacha Como se terminó bien rápido Ni me ayudó nada, güey Y nada, güey Ok, vamos a sacar papita Esto lo estoy haciendo así como de Pues ya, ¿qué, no? Porque Como saben Faltan nada más las pinches vacas, güey Que crezcan las pinches vacas Para poder, este, hacer los libreros Encantar el arma Y se acabó la serie Lo único que falta De todo esto Fuck Las ovejas Las ovejas las voy a asesinar O de plano voy a dejar que mis perros las asesinen ¿Dónde están los pinches? Aquí están Ok, no hay nada No, pero vienen las asesinas, ¿no? Más que cuando son lobos Lol 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 No, pues nada Ea, desquédese ahí, güey ¿Qué? ¿Tú vigiles acá arriba? Órale Muere Muere, maldita Los cuadros de armas ¿Cómo se hacían? Si ustedes acuerdan Rayos Son No Esto no es Es uno que tiene como una espadita, ¿no? No lo veo Aquí está Oh, no No, pues no Podría ser más cuadros, ¿no? Más bien normales Porque es para lo que alcanza ¿Ven? Y serían puros palitos Y lana Supongo que para eso, ¿no? Lana púrpura No mames Tengo un montón de cosas Un montón de tonterías Chingas ladrillos Esto es lo mismo ¿Sabes qué? La verdad, pues No voy a ocuparlo todo ya Se me acabó el chiste El chistorro se acabó ¿No? Ah, no Esta madrita no Es sagrada Entonces aquí vamos a hacer un putero de cuadros Y todavía nos faltaron Fuck A ver, pues YOLO YOLO SWAG Vamos a hacer un montón, güey Fuck Me faltaron otra vez ¿Ya ven, chavos? ¿Ya ven cómo son conmigo? Son malos Son siniestros ¿Qué es esto? Hazla Ay, no mames Todavía me faltó este Fuck Ah, pues sí De la que acabo de matar, güey Dieciocho pinches cuadros, güey No mames ¿Qué voy a hacer con tantos cuadros? Taparle donde se vea feo Ay, qué bonito Se ve horrendo eso Pero bueno ¿No? Pues ya que Habían ofertas de cuadros De dos por uno Pues órale, ¿no? Mucha legalidad Ah, miren, acá faltaba Jeje Genial, genial Para que te sientas como en casa Necesitamos velitas Ahorita que me acuerdo Este... Tío, tío, tío Tío, macho Fuck Estas pinches vacas Es lo único que me falta, güey Porque ya ni armadura voy a hacer, eh Digo, de qué puta O sea, podría hacerla de cuero Pero pues no le veo mucho chiste Que digamos Ahí te voy Ahí les voy Voy a ponerle en los cuatro puntillos ¿No? Ok, la canción Órale Esa es la zona de relax Que nunca he estado relax, ¿no? Aquí para ascenderme Y ver el agua Y decir Ah, quiero refrescarme Listo Y viendo las estrellas Y la luna Wow Qué bonito, ¿no? Qué bonito, güey Qué bonito Oh, ¿saben qué me falta hacer? La puerta de allá De allá De allá No me acordaba Ya ni me acordaba Esta pinche puerta ¿No? ¿De qué? Pues yo no sé ya ni qué voy a hacer, güey Es que no hay mucho que hacer No mames No llegué No, no se puede llegar Vale, este ¿Qué otra cosa hace falta, banda? A ver, los cactuces ya está Faltan las vacas Aquí hay huevos Sandía Podríamos hacer pies Pero, ¿para qué? Es como de pa' qué, güey Pa' qué Oh, shit Venga, te voy a cuadros Vamos a poner cuadros por aquí Oh, qué bonito Ay, qué precioso ¿Qué pedo? No sale el otro ¿Ya se muqueó? Vaya Bueno Bueno Me tapa la ventana Pero no hay pedo ¿No? Yolo Yolo Suaj Está bien iluminado este pedo Pues más o menos Pero pues ya no hay otra cosa que hacer Hay que esperarnos Que las pinches vacas digan A ver, a qué hora ¿Sí? Pinches vacas Apestosas ¿No me amenitan otra vez ya? Bien Mientras más vaquitas haya Mejor Bien Bien Hasta con ganas de decirle Amigo Es que onda Me da chance de sacar Este Spawn de De vacas Pero no puedo sacar nada Quien sabe Cómo hicieron este mapa Pero no te dejan sacar nada Con mod Donde le den No te da O sea Te dice los crafteos O Con los recursos que tiene ¿No? Los Los efectos que tienen Güey Ven Esos son efectos Y madre media Güey Pero No me deja sacar nada Ahora pongo mi inventario Y si dan cuenta Tengo lo mismo Realmente pues No No tengo No tengo nada Güey Fuck Muchas telarañas ¿No? Aquí tenemos un lingote Un linguate Estas madres Ya las voy a dejar De aquí Güey Guau Ahí está ¿No? Pues si sería Yo creo que todo Amigos Eh 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 ¿Eso es todo amigos? Pues si Bueno Faltaría ponerle Esto a los caballos ¿Va? Guau Ay yolo Si Hasta aquí dejamos Este episodio amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chaito 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 ¡Gracias!